De los creatores de Amazing Most y Fashions Go Home Llega la nueva excitante sensación cinematográfica Tantos días en una nave Con una mujer Tan sensual Tan provocativa como usted Una historia de amor, terror y vicio Atención, están a punto de entrar en el campo de rayos gamma ¿Dónde está el Dr. Piñezos? ¡Oh, Dios mío! ¡Son rayos gamma! ¡No! La increíble mutación que convirtió a un hombre en un monstruo ¡Doctor Piñezos! El Ataque del Pene Mutante del Espacio Rodada en 3D, Penevisión Dios mío, se dirigen a la Tierra El Ataque del Pene Mutante del Espacio Próximamente en el teatro más cercano su hogar